El gobierno le ofrece a los funcionarios en esos presupuestos una subida del 2%, muy por debajo de la inflación y por supuesto los sindicatos la rechazan por considerar que han hecho suficientes esfuerzos estos años, Caridad García. Sí, con los precios en el 4% en septiembre, los sindicatos entienden que esta subida es insuficiente, dicen que no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo y lamentan que el gobierno no reconozca el papel esencial que desempeñan. Miguel Borra, presidente de CESIF. Queremos recuperar el poder adquisitivo perdido y acabar de una vez por todas con la tasa de reposición para conseguir un empleo estable y de calidad. Nos tenemos que tomar en serio nuestras administraciones públicas porque ya hemos visto todo lo que nos jugamos.